¡Victoria! 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 Siempre han estado ahí vigilándonos, esperando a que demos un paso en falso para bajar y aniquilarnos. Lo tuve claro el día que me desperté y descubrí que no había leche en el frigorífico. He descubierto que va a haber una invasión extraterrestre a gran escala. Hijo, ¿estás ahí? Hijo, ábreme. ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Que no puedo abrir!